Premio 597, del segundo al décimo 275, 442, 367, 198, 969, 124, 452, 487 y 783. Del undécimo al vigésimo, 298, 100, 592, 969, 244, 318, 750, 814, 539 y 759. Por reiteración para la tómbola, se sortearon los números 53 y 71. Repasemos ahora el pronóstico para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta frío, el cielo cubierto con precipitaciones y probables tormentas. La temperatura mínima prevista para la noche de hoy es de 14 grados. Mañana jueves estará frío o fresco, el cielo cubierto con probables precipitaciones y tormentas. La temperatura mínima prevista es de 14 grados y la máxima es de 19. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará fresco a frío, el cielo nublado con probables precipitaciones. En la zona norte del territorio estará fresco a frío, el cielo cubierto con precipitaciones. En la zona este estará fresco a frío, el cielo cubierto con precipitaciones. Y finalmente en la zona sur del país estará frío, con cielo algo nuboso. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de la red informativa. Buen descanso para todos, que pasen bien, hasta mañana. Buen descanso para todos, que pasen bien.